que tal amigos buenos días como siempre es un gusto saludarlos hoy vamos a hablar como todos los días de un tema bastante interesante el día de ayer dejamos una publicación un evento programado para poder compartir con ustedes la forma en la cual nosotros podemos utilizar el internet a nuestro favor como podemos utilizar las redes sociales para generar un ingreso pero antes de que ustedes puedan pensar que es como todo lo que normalmente a veces vemos en las redes sociales de que solamente das clic y te vas a volver muy millonario solamente descarga una aplicación y vas a recibir ingresos en tu cuenta bancaria no funciona así así es que hoy vamos a hablar de cómo podemos utilizar las redes sociales para que ellas sirvan como puente para que nosotros podamos generar un ingreso todo requiere un trabajo solamente que este es un trabajo diferente a veces creemos que por ser redes sociales a veces creemos que por usar el internet es más no vamos a trabajar la verdad es que la intensidad es la misma o muchas veces mayor porque pues estás comprometido con tu propio negocio la red social necesita un compromiso constante para que pueda funcionar y vamos a hablar de cómo a través de la tecnología y de la industria industria del bienestar podemos estar generando ingresos así es que si tú conoces a alguna persona que sea movida que sea de esas personas emprendedoras de esas que siempre están buscando una oportunidad de generar ingresos bueno esta oportunidad es para ellos etiquétalo comparte la transmisión porque como siempre les decimos queremos llegar a muchísimas más personas ahorita vamos a empezar a compartir la transmisión mientras que la gente se va a conectando ya estamos ahorita en nuestra página en facebook ya estamos también en instagram y también en nuestro perfil así es que por favor ayúdenos a compartir la transmisión hoy vamos a hablar de cómo tú en una semana fácilmente puedes estar generando entre tres mil y siete mil pesos pero ojo no es la varita mágica solamente es utilizar las herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición y que muchas veces no sabemos la tecnología realmente debe trabajar para nosotros no nosotros trabajar para ella ok anteriormente cuando lanzamos algún negocio cuando emprendíamos algo y queríamos darlo a conocer la verdad es que era más complicado hoy la tecnología nos lo permite es más sencillo y hoy vamos a hablar de eso ok ahorita ya lo compartimos vamos a también compartirlo en nuestro en nuestra página vamos a ver muy bien ya estamos aquí ya está en modo público muy bien excelente bueno vamos a arrancar de cómo nosotros podemos generar entre tres mil quinientos y siete mil pesos en una semana pero antes de comentarles cómo yo la verdad es que siempre me encuentro en redes sociales o en el internet mucha información de cómo a veces creemos que es esa varita mágica como les decían de solamente utilizar facebook y ya voy a generar miles y miles de dólares la verdad es que no funciona así como les decía hay que utilizar la tecnología a nuestro favor en muchos de los cursos que he tenido la oportunidad de tomar cuando hablaban mucho de marketing de publicidad siempre hablaban de la parte de la segmentación siempre nos decían diseña una publicidad en la cual tú puedas segmentar tu nicho de mercado a qué nicho de mercado quieres llegar y pues sí se desarrollaban los los flyers se desarrollaban las estrategias pero nunca teníamos la garantía de que nosotros llegáramos a ese público solamente se lanzaban por los medios tradicionales y pues esperando a literal a un milagro que llegaran y que funcionaran porque así era antes tú lanzaba las campañas y pues no tenías esa ese poder de realmente decir yo quiero que le llegue a esta persona esta publicidad este marketing este contenido no no teníamos ese poder antes hoy la verdad es que si tenemos ese poder y una de las maravillas de facebook es eso te voy a dar un ejemplo imagínate el grado de conocimiento que tiene facebook sobre nosotros sobre nosotros y nuestras vidas que si hoy tú fueras un abogado y quisieras promover tu servicio que puede ser a lo mejor un divorcio y tú le dices a facebook quiero llegar hoy a las personas que tienen una relación conflictiva una relación conflictiva una relación peligrosa así de sofisticada está la segmentación hoy en facebook si tú hoy quieres promover tus servicios legales lo puedes hacer bien sencillo bueno esa es la forma en la cual hoy facebook nos tiene identificados de una manera tan tan buena que nosotros podemos utilizar toda esa información para desplazar nuestros productos y servicios bueno una vez dicho esto la pregunta es cómo nosotros podemos estar generando entre tres mil quinientos y siete mil pesos por semana en ingresos desde tu casa bien sencillo hay que combinar dos industrias muy importantes una es la parte de la tecnología y la otra es la parte de la nutrición del cuidado personal esta esta técnica o estas formas o esta tecnología funciona para todo mundo no importa que negocio tengas si tienes un negocio de comida si tienes un negocio este de servicios no importa que tengas hoy tú puedes utilizar la tecnología a tu favor pero porque yo utilizo la tecnología y la nutrición para poder desplazar mis productos porque hoy la tendencia es muy grande del cuidado personal y porque Arbalife simplemente porque hoy tienen todos los medios de distribución tan amigables tan sencillos que podemos llegar a muchísimas personas les voy a dar un ejemplo el día de antier puede mandar un producto a saltillo sin yo estar presente sin tener un local sin tener personal a mi disposición absolutamente nada solamente teclear mandar un producto el bailo recoge y listo a mi Arbalife me manda una comisión esa es la maravilla del multinivel y esa es la maravilla de la tecnología bueno les voy a platicar cómo podemos generar esos ingresos la verdad es que en redes sociales nos encontramos muchísimos videos donde siempre nos dicen es que le puedes hacer así le puedes decir asá pero la verdad es que nunca nos dicen cómo y gracias a yo se puede tomar muchos cursos y talleres de esos y la verdad es que quiero compartirlo con ustedes es bien sencillo pero hay que tener la disposición de trabajar porque a veces creemos que pues va a ser así súper mágico y súper rápido y solamente es constancia es constancia todos los negocios necesitan ser constantes necesitas realmente enfocarte con eso para que tú tengas un resultado bueno yo en lo personal estoy desplazando un programa que ayuda muchísimas que ayuda muchísimas personas hoy en día que tienen problemas digestivos hoy en día con la parte de la digestión son muy altos muchas personas hoy están enfermas de su sistema digestivo muchos problemas muchas personas tienen problemas de sobrepeso bueno estos son los dos productos estrellas con los cuales yo estoy ayudando a las personas este producto le ayuda a la gente a limpiar su sistema digestivo eliminar toxinas y este producto les ayuda a quemar grasa le ayuda a decirle a tu cuerpo que utilice la grasa que tiene almacenada como energía para que tú puedas quemarla para que tú puedas utilizarla sabemos que la grasa este no se suda y claro no se suda y nos dicen muchas cosas pero lo que sí tiene este té es que le dice a tu cuerpo utilice esa grasa almacenada que tienes como energía para que la puedas quemar en la actividad bueno es por eso que con este producto estrella podemos ayudar a muchas personas la semana pasada podemos ayudar a 20 personas 20 personas para nosotros representaron ingresos de 7 mil pesos y la inversión fue bastante 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 poca entonces si hoy tú estás buscando la forma en la cual tú puedes generar estos ingresos con este programa nosotros podemos ayudarte y podemos enseñarte yo en lo personal voy a estar pegado contigo enseñándote todas las funciones que tiene facebook para que tú puedas desplazarlo te voy a dar un ejemplo yo con este programa le pongo publicidad en facebook le digo que aparezca en instagram le digo que aparezca en las historias le digo que aparezca en el messenger le digo que aparezca en el messenger le digo que aparezca en en lugares muy muy específicos y con personas muy muy específicas personas con problemas digestivos personas con problemas de diabetes personas con ansiedad personas que tienen antojos personas que les gustan los dulces personas que les gustan los pasteles así de sofisticada está la segmentación en facebook entonces hoy en día podemos usar la tecnología a nuestro favor al momento de nosotros colocar esta publicidad en facebook tenemos garantizada el desplazamiento de este producto pero para eso necesitas tú tomar la decisión de emprender y nosotros te vamos a ayudar solamente recuerda que en la descripción de este video tienes todos nuestros datos de contacto para que tú nos mandes un mensaje y nos digas sabes que yo quiero cómo puedo iniciar bien sencillo con 250 pesos nosotros te vamos a registrar en la empresa y eso se los decimos porque muchas veces hacemos videos y muchas veces realizamos contenidos sin decirles realmente cómo es sin decirles realmente los los pasos y yo siento que muchas veces las personas a veces se confunden o siempre estamos desesperados de que ya queremos la información bien sencillo todo negocio requiere una inversión para que tú puedas emprender y la verdad es que este negocio es tan maravilloso que la inversión es mínima comparada con todos los negocios que hay allá afuera he podido emprender muchos negocios y la verdad es que me han costado mucho he perdido mucho he aprendido mucho pero la verdad es que no hay ningún negocio tan amigable ahí afuera no importa cuál tú me digas tan amigable como es el network marketing o como el multinivel porque porque con una inversión muy muy pequeña tú puedes generar muy buenos ingresos muy buenos ingresos ingresos que te permitan pagar la escuela de tus hijos ingresos que te permitan pagar los servicios de tu casa como algo extra eso es lo más importante que tú puedas generar 10, 15, 20 mil pesos mensuales simplemente con esta actividad entonces si tú hoy estás buscando una oportunidad realmente de emprender y que estés dispuesto a aprender y que estés dispuesto a comprometerte contigo mismo yo te ayudo yo te ayudo a que puedas aprender a colocar publicidad en Facebook yo te ayudo a que tú puedas desplazar este producto y principalmente te ayudo a que tú seas un testimonio del producto porque lo más importante es que nosotros estemos apasionados por la nutrición lo más importante es que nosotros estemos convencidos de que este producto funciona a mí mucha gente me dice ¿por qué Herbalife? o sea a mí simplemente Herbalife me ha ayudado a perder 58 kilos o sea así de sencillo oye es que te hace mal pues mira mucha gente puede decir muchísimas cosas pero yo te hablo desde mi experiencia a mí Herbalife me ha cambiado la vida entonces es bien sencillo allá afuera van a opinar muchas personas una de las excusas que me dijeron las personas en un club de nutrición que fui y me dicen oye porque los doctores siempre o los médicos no los doctores porque los médicos siempre la mayoría te prohíben Herbalife y yo les digo mira es bien sencillo son competencia literalmente son competencia el negocio de la medicina es que tú siempre estés enfermo siempre estés medicado y estés enfermo y el negocio Herbalife es que siempre estés feliz y sano entonces como voy yo como médico como voy a querer que te cures y cualquiera que pueda escuchar este video y puedan criticarlo bueno la mejor es cierto pero es bien sencillo el negocio de un médico es que tú siempre estés enfermo si no él deja de ganar o el negocio de la farmacia siempre es que tú estés enfermo si no estás enfermo pues no gano y el negocio de Herbalife es completamente diferente el negocio de Herbalife es que tú siempre estés sano y feliz contento entonces por eso la mayoría de los médicos que no están actualizados no recomiendan la suplementación y no solamente Herbalife cualquier suplementación entonces para que hoy mismo tú lo tengas claro en tu mente si hoy un médico te dice no consumas Herbalife es porque no quiere que te cures porque no quieres no quiere que tengas una vida sana no quieres que tenga una vida saludable es muy sencillo no no hay otra forma al menos de que sea un médico actualizado este y que realmente esté convencido y que quiera ayudarte te va a decir si suplementa te es bien sencillo entonces amigos dicho todo esto espero tu mensaje si tienes hoy ganas de aprender a colocar publicidad en Facebook y desplazar este producto yo te ayudo yo te enseño la verdad es que me va a dar mucho gusto que tú seas parte de las personas que hoy están generando estos ingresos y que también en algún momento me mandes un mensaje y me digas gracias por ayudarme o que me marques y me digas gracias por haberme ayudado porque muchas personas la verdad es que tienen la fortuna que me han mandado sus mensajes y la verdad es que se los agradezco muchísimo porque de la misma forma a mí me han ayudado a mí me ayudaron a mejorar mi composición corporal me enseñaron de nutrición sigo aprendiendo me enseñaron de tecnología muchísimas personas en el camino y pues la idea es siempre seguir aprendiendo capacitándote entonces si hoy realmente quieres aprender quieres empezar a generar ingresos mándame un mensaje y juntos lo vamos lo vamos a hacer así es que nos vemos el día de mañana mañana vamos a hablar de un tema también muy bueno de cómo a través de un club de de bienestar como a través de una cafetería saludable tú puedes estar generando ingresos no importa si es en un local comercial no importa si es desde desde tu casa tú puedes generarlo pero la clave de esto es la capacitación constante si nosotros no nos capacitamos no podemos aprender no importa que negocio sea todo requiere capacitación todo necesita desarrollar esa habilidad del conocimiento y las ganas de aprender porque es una habilidad es una habilidad que a veces no tenemos desarrollada pero pues como seres humanos podemos aprender todo aquí no cabe el dicho que de que dice chango viejo no aprende maroma nueva claro que así mientras que haya voluntad tú lo puedes lograr así es que nos vemos el día de mañana para que estén al pendiente de la transmisión de cómo desde tu casa con un negocio de nutrición con un negocio del cuidado personal con una cafetería saludable tú puedes generar 12 15 mil pesos cuatro horas al día ahorita que ya regresan los niños a la escuela los mandas a la escuela y te pones en actividades de tu casa y cuando regresen te pones de comer y listo súper sencillo así es que nos vemos el día de mañana cuídense mucho y que Dios los bendiga el día de mañana cuídense